Doctor Chagatik, antes de nada, queríamos decir que nos vemos hoy en la obligación de denunciar lo que consideramos un fraude, el fraude que ha supuesto el anuncio que el Gobierno vasco hizo la semana pasada sobre la presentación de un supuesto, así llamado, plan de choque ante la cadena de anuncios de cierres, dificultades, concursos y expedientes de regulación en empresas importantes y estratégicas de nuestro tejido industrial. El Gobierno, como decía, anunció que ayer presentarían lo que ellos llamaron un plan de choque y ayer no vimos ni rastro de ese supuesto plan de choque en el que seguramente habían puesto alguna esperanza muchos de las y los trabajadores en esas empresas con dificultades que hemos ido conociendo en las últimas semanas. Lo que conocimos ayer, en nuestra opinión, no fue ni mucho menos un plan de choque, sino la continuación de lo que ya existe. Una continuación del plan de industrialización 2014-2016 y un resumen del programa marco de empleo y reactivación económica y del acuerdo de Gobierno. Eso sí, todo esto muy bien envuelto en un documento de 82 hojas llenas de paja. La propia consejera reconoció ayer en la presentación del plan que no se aporta ni un solo euro más de lo ya previsto, con lo que nos parece un engaño calificarlo de plan de choque, más cuando hay en estos momentos miles de trabajadoras y trabajadores cuyos empleos están en jaque y están esperando algún apoyo concreto por parte del Gobierno vasco y de las instituciones. Queremos señalar, además, que el plan parte de un análisis absolutamente autocomplaciente con la situación de la economía vasca en general y con la situación del tejido industrial en particular. El plan solo reconoce la alta tasa de desempleo y algunas debilidades, pero no las dificultades por las que han pasado y pasan empresas estratégicas de nuestra comunidad y mucho menos la situación preocupante en la que se sitúa, en nuestra opinión, la industria vasca. De verdad, nos preguntamos si alguien se cree que, si no hubiera problemas reales y graves en la industria vasca, el Gobierno del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista hubiera corrido a presentar lo que ellos mismos han calificado de plan de choque. Lo que resulta más increíble aún es que, siendo evidentes esas graves dificultades por las que pasan empresas claves de nuestra industria, el Gobierno haya presentado un plan vacío y carente de nuevas medidas. El Endacari y la consejera no se atreverían a presentar y defender este plan de paja ante las y los trabajadores que están a punto de perder sus puestos de trabajo. La mayor parte del plan no es más que un recopilatorio de otros planes y actuaciones ya planificadas por diferentes departamentos del Gobierno, así como la inclusión del acuerdo de Gobierno y un breve análisis del entorno económico. No hay, por lo tanto, no conocimos ayer, por lo tanto, nada nuevo. Además, queríamos señalar que entre los objetivos estratégicos que se plantea el Gobierno en este plan, echamos de menos que se hable claramente de la calidad del empleo. Se conforman en este sentido con hablar nuevamente de bajarle la tasa de desempleo al 10%, algo que llevan repitiendo desde las elecciones y decimos que esto, si no se acompaña, esta reducción del paro, si no se acompaña de la mejora de la calidad del empleo, lo único que hace es apostar por empleos precarios, temporales, sin derechos y mal pagados, por precarizar nuestro modelo industrial. En definitiva, creemos sinceramente que se trata de una campaña de propaganda y despiste para no entrar al debate de la necesidad de un cambio de rumbo en la política industrial de este país. Un cambio de rumbo que estamos planteando desde diferentes agentes sociales y políticos entre los que estamos la coalición El Carrequín-Podemos. Nos gustaría señalar también nuestro rechazo a la propuesta de declaración institucional propuesta por el PNV por no ser más que un intento de eximir de cualquier responsabilidad al Gobierno vasco en esta situación. Han planteado esa declaración solo para justificar su rechazo a que se pudiera realizar un monográfico sobre política industrial en el Parlamento o a que se tratase la cuestión de manera urgente durante este mes. En un momento en el que hay 3.000 empleos directos en riesgo y muchos más indirectos, intentan distraer la atención de los trabajadores presentando un plan de choque vacío y escurrir así el bulto ante la oposición con una declaración institucional por la puerta de atrás. Nosotros decimos que para estos juegos no cuentan con El Carrequín-Podemos. Ante la total desorientación que muestra el Gobierno de Urcullu, incapaz de dar respuesta al grave problema de la industria vasca, en El Carrequín-Podemos no nos vamos a quedar solo en la crítica y por eso hoy queríamos plantear cuatro propuestas concretas que vamos a trabajar a corto plazo en los próximos meses. Azteko, inbertzio públicoak jaso eta zaitasunak bizi dituzten, empresa estrategicoak zein industrialag laguntxeko premiazko neurreak eskatxin dizkiogu eusko jaularitzari, itxierak zaiestu daitezen. Eusko jaularitzak enpresa hauen erorketa eta hilabete gutxi batxuetan miliaka lanpostuen galera zaiesteko baliabide ekonomiko eta finantxarioak ditu. Lehen bailen, erabili daitezela eskatxen dugu, baina inbertzioaren ondoren enpresen kudeaketaren segimendua eginez elburu bikoitzarekin, krizialdi berriak zaiesteko eta inbertzio publikoa berrezku utaratzeko. Eusko jaularitzari eskatxen dizkiogun premiazko neurri hauek enpresa hauetako langileen ordezkariekin estabaidatu behar dira. Orregatik, lehen dakariari, berari eskatxin diogu egoera, kritiko handauden enpresenuen langileekin bildudadila. Decía que, en primer lugar, solicitamos al Gobierno vasco medidas urgentes para resolver los posibles cierres tanto de empresas estratégicas como de empresas industriales que tienen o han tenido recientemente inversión pública y que están pasando por dificultades. El Gobierno vasco dispone de recursos económicos y financieros de sobra para evitar que estas empresas caigan. Y, por lo tanto, evitar que se pierdan miles de puestos de trabajo en tan solo unos meses. Le instamos a que utilicen sin más dilación, pero realizando, a partir de esa inversión, un seguimiento de la gestión de las mismas con el doble objetivo de evitar nuevas situaciones de crisis y también de recuperar la inversión pública. Estas medidas de urgencia que le solicitamos al Gobierno vasco deben ser, es muy importante, acordadas con los representantes de las y los trabajadores en las empresas afectadas. Por lo que instamos directamente a Arlen Dakari a que se reúna con los comités de estas empresas en situación crítica. De hecho, le preguntamos abiertamente al señor Urkuliu si va a ser valiente y va a escuchar a los trabajadores y trabajadoras de cada una de esas empresas en crisis. Quizás se necesita menos plan vacío y más voluntad de escuchar a las y los trabajadores. Algunos de los casos concretos en los que, en nuestra opinión, se debe intervenir a muy corto plazo serían la Naval, una empresa estratégica y viable, la cual en estos momentos tiene falta de liquidez, pero tiene cartera de pedidos, por lo que la entrada de capital público en el accionareado haría viable el mantenimiento de los puestos de trabajo, una entrada de capital público que, como decía, tiene que ir acompañada del seguimiento, de la gestión de la misma para garantizar el empleo y la recuperación de la inversión. CEL, una empresa en la que participaba el Gobierno vasco hasta hace tan solo unos meses y que abandonó a su suerte sin tan siquiera comunicar a las y los trabajadores su salida del accionariado, en esta empresa el Gobierno vasco tiene una clara responsabilidad directa en la situación y debe, por lo tanto, volver a participar en el accionariado para buscar una solución. General Electric o CNA Fagor son también claros ejemplos en los que el Gobierno se apresuró a salir en la foto cuando empresas de otros lugares se hicieron con estas factorías. Ahora los trabajadores demandan la participación y la aplicación del Gobierno vasco y que no mire para otro lado. Y, finalmente, también Muebles 6, una empresa a la que el Gobierno vasco ha ayudado económicamente durante los últimos años pero de la que se ha desentendido totalmente de cómo se gestionaba ese dinero público. El Gobierno tiene responsabilidad en la falta de control de cómo se estaba gestionando esa empresa y, por lo tanto, creemos que también tiene que intervenir. ¿Serían solo algunas de las empresas? O retracó, Empresa Auen, Egoeari, Eta Invertxo, Eta Desinvertxo, EI, Burusco Información, Escaerac, Egingo Ditugu. Decía que, en segundo lugar, hemos comenzado ya a preparar una batería de preguntas sobre la participación del Gobierno vasco en empresas. Hemos constatado que el Gobierno vasco no hace un seguimiento de las empresas en las que hay dinero público. Por eso, es necesario elaborar el mapa completo de empresas participadas o ayudadas con dinero público para plantear medidas destinadas a garantizar que el Gobierno tenga un seguimiento real de las empresas en las que hay dinero público. Para ello, realizaremos también solicitudes de información de inversiones y desinversiones y situación de esas empresas. No puede ser que nos encontremos con cierres de empresas en las que, habiendo dinero público, el Gobierno vasco no sepa cómo se ha gestionado la empresa. Nos preguntamos cuántas de empresas hay en esta situación, en estos momentos, y de las que no tenemos noticias hasta que entran en crisis. En tercer lugar, y en base a este mapa, presentaremos una iniciativa parlamentaria con medidas para garantizar que el Gobierno vasco haga un seguimiento real de la gestión de todas las empresas en las que hay participación pública, un seguimiento que pueda y deba ser fiscalizado por el Parlamento vasco y también por los representantes de las y los trabajadores de las empresas. Y, en cuarto lugar, y de cara a un debate serio sobre la política industrial que necesita el país, vamos a solicitar la comparecencia de los sindicatos en el Parlamento vasco para que planteen sus propuestas sobre la nueva política industrial que necesita Euskadi. Es evidente que la política industrial del Gobierno vasco está siendo cuestionada, no solo por los grupos políticos como el nuestro, sino también por los agentes sociales, por lo que es necesario, en nuestra opinión, abrir un proceso de debate en el que las centrales sindicales puedan aportar sus propuestas. Y, si tienen alguna pregunta... Vale, es que recasco. Sí, no, es que ayer la consejera sí que hizo una referencia expresa al hecho de que el Gobierno estaba haciendo un seguimiento puntual de la situación de estas empresas y cada una tiene un perfil muy diferente, ¿no? Porque tú has hecho una referencia a varias de ellas, la situación de cada una de ellas por sus perfiles y por el problema que arrastran son diferentes. Pero mi pregunta es, ¿qué va a pasar con estas empresas o qué creéis que va a pasar con estas empresas en el caso de que el Gobierno vasco, tal como anunció ayer la Ancha Tapia, siga haciendo lo que dice que está haciendo? Bueno, no tenemos una bola de cristal, pero son empresas con serias dificultades y es muy posible que varias de ellas acaben cerrando. Están en concurso de acreedores varias de estas empresas, ¿no? Por lo tanto, si no hay una intervención adecuada, pues puede darse el caso de que nos encontremos con la pérdida de todos esos puestos de trabajo. Y entonces, en esa situación, el Carrequín Podemos, ¿qué tipo de interlocución está manteniendo con los trabajadores o con los comités de empresa precisamente para evitar, que sobre todo en estas fechas, porque son fechas muy complicadas, finales de junio, llega agosto y de repente a primero de septiembre algunas de esas empresas se pueden encontrar cerradas? ¿Qué estáis haciendo precisamente para intentar impedir que se produzca esto que parece un cierre anunciado? Bueno, nosotros estamos manteniendo reuniones con diferentes comités de empresa y con los trabajadores. Estamos escuchando lo que ellos dicen, estamos escuchando lo que dicen los sindicatos y estamos trayendo al Parlamento Vasco parte de las cosas que ellos están diciendo. Nosotros somos un grupo parlamentario de la oposición, no somos el Gobierno y, por lo tanto, lo que intentamos de una manera constructiva es poner medidas o cuestiones encima de la mesa y solicitar más acción directa al Gobierno. y solicitar más acción directa al Gobierno. y solicitar más acción directa al Gobierno.